hola qué tal hoy vamos a ver esta muñeca es una muñeca antigua más o menos le tanteo como que es del año 1930 o 1940 más o menos por ahí está bien bonita tiene cabello humano ahorita lo vamos a ver bien a detalle sus zapatos se ven súper antiguos sus ojos por eso es que más o menos como que le tanteo del 30 al 40 ahorita ya viendo la detalle a lo mejor habrá quien me diga de qué año exactamente podría ser igual sus dientes ahorita la vamos a ver estaba viendo entre las antiguas dije a ver de las antiguas cuáles no he mostrado tengo varias antiguas que no he mostrado entre esas estaba esta dije ah pues de una vez vamos a ver pues esta es la muñeca la puse aquí en esta carriola pues para que se acorde a sus años acorde a la época de la que estamos hablando tiene cabello humano como se sabe eso es un cabello muy maltratado o sea bastante maltratado y reseco los ojos presentan la antigüedad vean que amarillentos están sus dientes esos dientes son súper antiguos boca abierta amarillentos también los dientes sus chapetitos con esos chapetitos me pasó algo curioso la gente me decía que si no me daban miedo las muñecas antiguas entonces tanto me decían que yo dije bueno pues voy a ponerle esa agua bendita una ocurrencia que tuve andenle que le andaba estrayando las muñecas y a ella se le borró un chapete ay no me repetí tanto dije y para que le ando haciendo caso a la gente le voy a marcar ese chapete fácilmente se le puede marcar con una pintura profesional nada más y ahorita que se lo vi dije ay de veras esta fue la que se le fue el chapete con el agua bendita su vestido pienso que no es tan antiguo el vestido yo imagino que es como de los sesentas o sea si de antes pero no tanto sus pies miren es como pienso que es composición esto o sea el material del que está hecha ella sus zapatos son los que se ven bien antiguos están desgastados sus calcetines y ha sido muy bien cuidada ella no presenta así que digamos ay que maltratadísima se ve no se puede sentar se puede parar también su cabeza es súper flexible puede moverse del lado y derechita así es como se ve parada aquí ya está en posición más derecha o sea la cabeza es muy muy flexible se puede hacer como que de como de lado o como que para el otro lado alzar incluso un poco la cabeza o poner muy derechita alzada se ve así como si te estuviera volteando a ver ay la verdad que está muy bonita o sea muy hermosa y es un viaje al pasado ver estas muñecas tiene sistema de ojos dormilones abre y cierra es un mecanismo que se ha ido perdiendo con los años ahora ya no nos hacen que abran y cierran los ojos ni siquiera tienen ojos se los pintan y los ojos de ella son de cristal como los caicos debajo está muy bien conservada tiene ligas en las extremidades o sea son ligas las que sostienen pies y manos y cabeza también cejas y pestañas pintadas miren sus pestañas que antiguas se ven su color de pestañas o sea además de que las trae pintadas el color que tiene muy tupidas y muy originales o sea son propias de ella esta muñeca fue muy cuidada pues qué tal después de haberla visto a poco no está bien bonita a mí me apasionan mucho estas muñecas se me hacen así como que guau hermosísimas y sobre todo me apasiona por la pensar de quién fueron o sea quién tuvo esta muñeca de quién anteriormente a lo mejor la tuvo en un estante porque se ve muy conservada no creo que haya sido jugada o por lo menos si fue jugada fue jugada con mucho cuidado o sea de una niña muy responsable muy seguramente me apasiona pensar quiénes fueron sus dueños en qué países estuvo dónde estuvo antes de estar aquí y ahora el hecho de que esté aquí pensar que va a ser preservada de aquí ya hasta que esté yo aquí es lo que yo puedo asegurar ay pues qué bonito pues esta fue la muñeca del día de hoy Spike, Sylvie y Whisky agradecen el que hayas visto este vídeo gracias por haber visto este vídeo hasta el final no olvides darle like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte es gratis y